levante sus manos, diga soy buena tierra y la semilla de la palabra va a entrar en mi vida va a causar que esa semilla germine, crezca y voy a dar fruto, quiera o no quiera amén y amén, des un aplauso el título de hoy de la palabra es, ten gozo, ten paz, amén más que levantar su ánimo, el ten gozo, ten paz es poderoso, es para lo que venimos mire, al Salmo 121, 1, 2 dice alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra cuando venimos a la iglesia, venimos como le había dicho yo a renovar nuestra gratitud, Dios ha sido bueno pero hoy quiero hablarle de lo segundo, venimos a renovar, a fortalecer nuestra confianza en Dios esta semana voy a entrar confiado en Dios la semana fue difícil, comencé a poner mi confianza en otras cosas pero hoy vengo a recuperar que mi confianza está en Dios entonces confianza en Dios es fe, fe es confiar en Dios y la fe tiene dos expresiones, paz y gozo una fe verdadera viva debe producir en ti paz y gozo entonces cuando vienes a la iglesia, vienes a recuperar tu paz y tu gozo y si sales de aquí con paz y gozoso se cumplió el objetivo para el cual viniste tu recuperas tu paz para confrontar los desafíos tu gozo para confrontar los desafíos de la vida y eso es una batalla primera de Timoteo 6.12 dice pelea la buena batalla de la fe ¿cuál es la batalla que nos toca? la batalla de la fe no peleamos contra las circunstancias nuestra pelea es recuperar nuestra fe en Dios nuestra pelea no es contra las circunstancias sino de confiar en Dios entonces Dios va a cambiar las circunstancias entonces muchos están peleando la batalla incorrecta nuestra pelea es confiar en Dios y si confiamos en Dios vamos a salir de aquí en paz y en gozo bienvenido a este camino de fe cuando usted entre en el cristianismo más que entrar en una religión entre en un camino y ese camino es de fe es un camino de confiar en Dios en lo bueno, en lo malo, en lo imposible, en lo posible en todas las situaciones quiero confiar en Dios me volví a Dios para depender de Dios o sea venimos a iniciar la semana en victoria no importa los desafíos que tengas esta semana si recuperas tu paz y tu gozo esa es la victoria Dios está conmigo y yo camino de la mano de Él tu parte es confiar en Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios siquiera esa es la batalla de confiar en Dios de tal manera que nos vamos con su paz y nos vamos con su gozo entonces Dios cambiará las circunstancias y esa batalla si usted la gana aquí ahora va a poder ganarla en su alcoba en esa madrugada, ahí y ahora porque cada día si tú recuperas tu confianza en Dios Dios va a obrar ese día pase lo que pase, tengo paz y tengo gozo Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia o sea nos volvemos a Dios para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir la vida es un regalo de Dios pero vivir bien, vivir abundancia se aprende es una recompensa de conocer la palabra de Dios y fluir en ella tu fe es viva cuando te produce paz y gozo ¿cuántos van a salir en paz sabiendo que Dios puede hacer más allá de lo que tú puedes hacer? Dios nos dice pobrecito sanémosle pobrecito prosperemosle pobrecito prosperemosle pobrecito casemosle Él no se mueve por necesidad la Biblia dice que se mueve por tu fe no por tu necesidad sea posible o sea imposible o necesites un milagro va a ser provista porque tú tienes confianza en Dios el gozo es algo que viene de Dios el gozo del Señor es mi fuerza no es mi gozo, es el gozo del Señor dice en Santiago 1 y 2 hermanos míos tener por sumo gozo cuando te vaya de maravillas cuando te sobre la plata cuando estés lleno de salud cuando todo marche bien cuando tenemos que tener gozo cuando no haya plata cuando esté enfermo cuando tu hijo esté preso tienes que tener gozo en diversas pruebas te votaron del trabajo tú tienes que decir ja, ja, ja no tengo trabajo ja, 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 ja me gozo y ese gozo del Señor es para los momentos difíciles no para los buenos cuando te va mal cuando el médico te da un diagnóstico sí, lastimosamente Señor usted tiene cáncer usted va a decir ja, ja, ja me gozo ¿y por qué te gozo? porque si ese pronóstico es verdadero Dios me sanará gozo los milagros le suceden a los que lo necesitan y se regocijan a algunos les falta el ja, ja, ja la cara de amargura no te va a cambiar sino que cuando cambies sucederá el milagro regocijate todas las cosas nos ayudan para bien aquí dice que tengamos por sumo gozo ¿cuántos han comprado esos taritos que vienen con sumo de manzana? sumo de naranja sí es algo concentrado o sea cuando estés en pruebas tienes que tener un gozo que nunca antes se te ha visto un gozo concentrado porque mayor sea tu gozo mayor será tu fuerza Nehemias 8.10 dice luego les dijo ir comer grosuras beber vino dulce enviar porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor no se entristejáis porque el gozo de Jehová es vuestra ¿qué es el gozo? ¿qué es tu gozo? fuerza el gozo es algo que Dios nos da para atravesar las situaciones difíciles que si no tuvieras gozo ya no podrías avanzar siempre hay un momento que dices pero Dios hará estoy a punto de recibir un milagro diga el gozo es fuerza gozo es fuerza es gozo es fuerza es gozo es no tiene que ver con tu estado de ánimo tiene que ver con una semilla que Dios puso en ti que la puedes levantar ¿tú de qué te ríes? no tengo para mañana la comida tienes toda la razón para reírte porque el gozo es para las pruebas en el cristianismo hay paradigmas dice que para subir hay que bajar ¿sí o no? que para vivir hay que morir y ahora dice que para vencer las pruebas hay que ja 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 la paz Filipenses 4 6 y 7 por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios diga peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios cuando tú depositas tus peticiones en las manos de Dios la paz de Dios es depositada en ti hay un intercambio está en las manos de Dios tú no puedes recibir la paz de Dios sin soltar las preocupaciones entiende esto la depresión la opresión el estrés viene porque estás tratando de hacer algo que solo Dios libre de preocupaciones de afán de ansiedad significa reconocer que solo Dios tiene que salir de tus manos y ser entregado en las manos de Dios y cuando viene el afán en la ansiedad el enemigo decirte a ver no tienes no puedes diablo no me hables porque esto está en manos de Dios anda habla con él eso no es ser irresponsable eso se llama fe es la responsabilidad de Dios yo le entregué esa responsabilidad porque mis fuerzas no puedo eso se llama fe y la paz de Dios que sobrepasa Dios va a hacer que pase porque tu paz lo sobrepasó paz viene a causa de que sabes que Dios quiere y Dios puede o sea no es tu paz como algunos chicos vienen y quieren casarse con la rubia más bonita le digo ¿qué tú tienes? tengo una paz claro tú tan feo y ella tan bonita cómo no va a tener paz no es la paz de Dios porque sabes que Él puede y que Él quiere y como sabes eso la paz de Él viene sobre ti digan no es mi paz es la paz de Dios la fe da por hecho el gozo en la mañana la paz en la noche en paz me acostaré es una batalla acostarse en paz porque tienes que entregar el momento que más peticiones haces es antes de dormir Dios va a causar que pase si tu paz sobrepasa y te acuestas en paz paz en medio de tremendas malas circunstancias se llama fe y la fe mueve a Dios cuando te acuestas en paz Dios va a obrar en tu vida aún cuando estés durmiendo gana la batalla deja que Dios trabaje a tu favor cuando duermes aprende a vencer especialmente antes de dormir pelea la batalla de la fe echa mano de la vida eterna no importa los desafíos de esta semana grandes o pequeños mi confianza está en Dios a veces en vez de ponerte señor que dice que lo ato porque no dice señor ja 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 me río de janeiro mi Dios es poderoso no importa la maldad que venga contra mí él me librará y me río del diablo mira diablo ja 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 diga conmigo hoy reconozco que solo Dios no me afano sino que dejo toda todita toda la responsabilidad no es no es mi responsabilidad es la de Dios y por eso me gozo puedo sonreír porque Dios está conmigo en el nombre de Jesús amén y amén y amén amén